Los moradores del barrio San Francisco se acercaron a las oficinas de hidrocarburos para pedir que se les abastezca del gas, ya que el vehículo distribuidor no ha realizado un trabajo adecuado. No queremos dignidad, queremos calidad. Nosotros, ya viejitas, no podemos andar con el tanque de gas jalado y así nos ha tocado. ¿Y qué nos hacen los tristes de hidrocarburos? Nos hacen la burla porque se acabó, ya no tenemos gas. Y vea, yo cogí los primeros días de febrero y hasta ahora no puedo coger. El señor director nos habló que sí va a cumplirnos. Esperamos que él nos cumpla, que no sea solamente por esta vez que nos hemos manifestado, sino que sea siempre. Que no tenemos gas, vea, ya más de un mes de lo que no tenemos gas nosotros. Y estoy cocinando yo con leña y entonces vea los ojos como esto que me arde a mí de los ojos, solo porque no hay gas. Manifiestan que los distribuidores son los que prestan un mal servicio, ya que no cumplen con la entrega puerta a puerta y además arriban a los barrios con una pequeña cantidad de cilindros, que no alcanza para abastecer en su totalidad al sector. Porque llegan los distribuidores con 30, 40 tanques y nuestra demás gente. No tenemos con qué cocinar. Deben también, ¿por qué no nos mandan el cupo que es necesario? Supuestamente dicen, para la ciudadela de San Francisco van 100 tanques. Total, que cogen pocas personas y se acabó el gas. Nuestra ciudadela se caracteriza, ¿por qué? Por ser unidos y organizados. El gas se lo da puerta a puerta. Porque, miren las señoras, miren las señoras, como son mayores de edad y andan cargados su tanque de gas atrás del carro. No es posible. Que sea rotativo, para que así no nos falte el gas. Y viene de abajo de la Padre Ponce, vienen toditos los tanques vacíos ya y no nos venden a nosotros. Eso es lo que queremos nosotros, que haya el gas. Yo ya no puedo, yo ya no, soy operada dos veces de ahí. Y tengo que luchar yo con los tanques de gas ahí. Para el informativo, Jonathan Vega.